La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Un poquito más de frente, dejaré las patas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias. 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 A ver, pase un poco más, que nos vamos. Un poquito más, Rubán, un poquito más. Avanzá un poco más, avanzá un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Cala Galaxy! Este ha sido lo grande, es lo grande Así, así se va Señores, cambiamos de poder Gracias Gracias Y uno, por ejemplo, pita la cara Alargar el paso un poco más Así, así Vamos a pagar Siempre igual Antes, León ¿Qué ha hecho el León? Bueno ¿Qué ha hecho el León? ¿Qué ha hecho el León? A ver al corrente valiente, si ha empujado para arriba A ver al corrente valiente, si ha empujado para arriba Al corrente valiente, empujado para arriba Estamos aquí de la calle Seguimos en la calle Seguimos en la calle Siempre de frente Siempre de frente Siempre de frente Vamos, vamos Seguimos andando, señores No nos quedamos Seguimos andando Vamos a la calle Deja, señora Vamos Siempre de frente Seguimos igual Así es, vale, vale Siempre igual ¿Qué ha hecho el León? ¿Qué ha hecho el León? ¡Gracias! ¡Hasta el final, valiente! ¡Tampoco el cáncer de los pueblos con pena! ¡Hay que ser listo! ¡Mira, valiente! ¡Seguí por jugar! ¡Seguí, guantamos! ¡Seguí, guantamos! ¡A la derecha, la derecha! ¡Seguí, guantamos! ¡Lz planteamiento en diminishedаты y narrow ¡Ese es su saldo! ¡Ese es su saldo! ¡Mandándolo! ¡Mandándolo! ¡Caminando! ¡Caminando! ¡Solo Caminando! ¡Mandándolo! ¡¿Caminando! ¡Mandándolo! ¡Mandándolo! Gracias. 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 Escalón para la primera, escalón para la primera. ¡Gracias! 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 Un año más, en el día en que celebramos la festividad de Nuestra Señora del Carmen y ante todos sus devotos Mariano y Carmelitas, hermanos todos en Cristo, y ante la honrosa y fervorosa presencia de María Santísima del Carmen, deseamos realizar con muchísimo cariño, orgullo y satisfacción la petición por parte de la Junta de Gobierno A don Fernando López Ruano, que sea el pregonero del año 2018, y que tenga en sus manos y en su corazón la responsabilidad de exaltar, endulzar y magnificar Nuestra Señora en su festividad del año próximo ¿Acepta dicho nombramiento? Sí, por supuesto Siendo así, por Dios, que Dios te lo premie y que María, en su abocación del Monte Carmelo, te acompañe y te guíe en este difícil caminar Enhorabuena, pregoneros ¡Viva! — ¡Viva lo vi Demacardo! —¡Viva! ¡Viva lo vi Demacardo! —¡Viva! ¡Viva! —Una Palma mora con él —¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos a verlos dos biases! con el maestro cierta a este 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 a este